Bien, y hay un nuevo festival de cine, una nueva edición en el sur de nuestro país. Sí, señor, ¿en qué ciudad, Gavila Radio? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En Puerto Madryn estamos hablando de lo que va a ocurrir entre el 1º y el 4 de octubre con la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn, el Maffisi, que tiene como padrino a Dios Baraglia, que tiene invitados como el Chino Darín. Ayer estuvimos en el lanzamiento de este festival que tiene como objetivo principal apoyar a los nuevos directores, premiar óperas primas. A mí es un placer total, porque además de poder presentar películas propias, poder recorrer el país y apoyar también en festivales en distintas partes, sobre todo Puerto Madryn, que es un placer para él, la verdad, en temporada aparte. Así que creo que lo vamos a pasar todo muy bien. ¿Películas que se van a proyectar allí y que tengan tu participación? Van a hacer una proyección de Pasaje de Vida. Es una película que se estrenó este año, hace un tiempo, y que está girando por algunos festivales, y en este caso voy a acompañarla yo. El festival de Puerto Madryn me entusiasma, es un festival nuevo, que tiene como esa mística que tienen los festivales que están arrancando, y bueno, tengo muchas ganas de ir. Nosotros decimos, venimos hoy a presentar el festival desde Puerto Madryn, que es una ciudad hermosísima. Y en Puerto Madryn tenemos un golfo precioso que se llama Golfo Nuevo, que de ahí nacen vallenatos todos los años, año a año nacen vallenatos. Nosotros decimos que queremos en nuestro festival que nazca año a año un nuevo realizador, que se muestra en el mundo, en este rincón de la patrimonía argentina, con un nuevo talento. La peli se estrenó en marzo de este año, pero se proyectó por primera vez en el Festival de Mar del Plata, a fines del año pasado, y para mí fue una experiencia muy importante. Porque no es lo mismo el público que acude al cine comercial y paga la entrega, que el que está viendo está en esa marea de cine que es un festival, ¿no? Están como más empapados de distintas películas y de distintos lenguajes. Entonces es un público interesante. Y después cuando se da el momento de preguntas y respuestas, y ese encuentro con el público es bastante atípico, y creo que es muy rico para un director. Prometemos tener toda la información del festival. Sí, claro. Bueno, ahora la primera pausa. Y ya volvemos con este físico. Sí.